Y como mucha gente lo pidió, vamos a hacer una segunda nota, una segunda visita aquí en el cementerio de la capital, obviamente acompañado de Jesús, pero antes de arrancar la nota, dijiste que hay una traición que hay que tocar la campana. Así es, hay un ritual que data de 1846, la fecha, el año que se inaugura este cementerio, y consiste en tocar las campanas. Las campanas se tocan para darle la bienvenida a un nuevo morador, a un nuevo vecino en la eternidad. Que no va a ser este caso. No va a ser este caso, pero te doy el honor. Pero muchas gracias. Ahí tocamos tres veces y ahora sí podemos iniciar nuestro retorreo. Ahora sí empezamos. Perfecto, vamos. Jesús, ¿y dónde estamos ahora? ¿Qué es este pabellón? Este es el pabellón de los notables. Este pabellón van a estar enterradas personalidades importantes de Mendoza que no tienen un mausoleo o un panteón. Acá tenemos a Fran Elmundo Romero Day, reconocido por el mundo de la vendimia. Acá también tenemos a Urbano Barbier, quien va a ser el encargado de levantar nuevamente la ciudad de Mendoza, luego el terremoto de 1861. Y algunos personajes como la primera reina de la vendimia de la capital. También está sepultado en este sector Santiago Pampillón. ¿Y quién fue Santiago Pampillón? Santiago Pampillón es un joven universitario que va a morir en el gobierno de Donganía en una represión a los estudiantes. Y acá Jesús, llegamos a esta tumba que me estabas comentando. La tumba de Santiago Pampillón es una tumba muy importante para los universitarios, ya que Santiago ofrendó su vida en una manifestación estudiantil. Él era un mendocino que nació en 1942, se fue a Córdoba a estudiar. Va a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Y en 1966 el gobierno de Donganía va a perseguir a los universitarios, todo lo que se venía dando luego de la reforma de 1918, la reforma universitaria. Y entonces los universitarios van a salir a la calle a manifestarse. La policía va a reprimir en la Plaza Colón. Hay un testimonio de un hombre que justo va pasando por el lugar y ve que la policía detiene a un chico, pero era un chico muy joven. Y se les acercó y le dijo que lo soltaran, que lo dejaran en libertad. Bueno, lo sueltan y un policía que estaba de civil, de espalda, le pegó un tiro en la cabeza a Santiago y lo mata. En verdad lo deja malherido y a los días fallece. Su cuerpo va a llegar a la provincia de Mendoza. Todo el comercio va a cerrar las puertas en un homenaje, en un reconocimiento por su tarea. Y el cementerio va a estar lleno de universitarios que lo acompañan a su última morada. A él se lo va a colocar en este lugar, en este pabellón de los notables, en el año 2012, por pedido de su familia y de la Municipalidad de Mendoza. Jesús y esta bóveda, ¿quién tenemos? Acá tenemos sepultado a Félix Suárez. La verdad que su historia es muy, pero muy interesante. Él va a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires, va a volver a Mendoza, lo van a nombrar procurador fiscal, después va a ser juez en lo penal y va a pasar al ámbito del poder legislativo. Va a ser diputado provincial. Va a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en 1890, año en que se va a armar un fuerte debate por el desempeño del gobernador y le va a tocar a él pedir la intervención al gobierno nacional. La idea era sacar al gobernador de Mendoza, no las Cortís. Se reúne la Cámara, pero va a haber una serie de incidentes causados por José Néstor Lencinas, quien después va a ser gobernador de Mendoza, y el gobernador había presentado la renuncia, pero cuando se enteró de esa revuelta, la retira. Como la Cámara no pudo sesionar, se van a reunir en la casa de Félix Suárez, en la calle Garibaldi y Salta, y cuando están en pleno debate para ver qué hacían con el gobernador de Mendoza, se armó un tiroteo. Van a ir unas personas a tirotear la casa del presidente de la Cámara de Diputados. Suárez va a sufrir algunas heridas, pero no muere. Él va a fallecer unos años después, va a abandonar la función de legislador y va a volver a la justicia, por los males que había pasado. Al día siguiente, de que él vuelve a su despacho como juez, le da un infarto y fallece. ¡Ay, pobre! Pero eso no es nada. Su archienemigo político, el gobernador, Nolás Cortés, está sepultado acá al lado. Quedaron juntos para toda la eternidad. Para toda la eternidad, vecinos en la eternidad. Jesús, seguimos recorriendo y acá llegamos al panteón de Enrique Rívez. Al mausoleo de Enrique Rívez, exactamente. Enrique era un chico, un joven de 25 o 26 años, que militaba en la falange. La falange va a ser un movimiento filofascista que va a apoyar a la dictadura de Francisco Franco en España. Este movimiento va a contar con el apoyo de la sociedad mendocina, una sociedad mendocina conservadora en esa época, y también de la Iglesia Católica. Va a haber una reunión, un almuerzo de un solo plato, como se llamaba en la época, donde va a asistir el gobernador Guillermo Cano, el coronel en ese entonces, Edelmiro Farrell, quien luego va a llegar a ser presidente de la Nación Argentina, el cónsul de Chile y de Alemania, donde van a recaudar fondos para este movimiento. La falange se va a destacar porque los jóvenes que participaban en ella utilizaban un uniforme azul, correaje, una boina roja, y hacían un saludo con la mano derecha extendida a la romana. En una procesión que se da en Guaymallén, termina la misa y este movimiento de la falange se está retirando del lugar y justo se van a enfrentar con los socialistas. Van a empezar a las piñas hasta que un socialista saca un arma y le pega un tiro por la espalda a Enrique Rívez y muere en el acto. Tanta repercusión tuvo su muerte que el mismo Francisco Franco va a mandar a levantar este mausoleo. Esto es lo de Franco, sí. Y en los avisos fúnebres de la época dicen que murió por la causa, la causa filofascista. Un dato curioso de este mausoleo es el artista Mario Vicente. Mario Vicente era socialista y acá tenemos sepultado a un filofascista. Bien, o sea que hay muchas tumbas que terminan siendo completamente distinto a lo que pregonaron en vida. Antagónico, totalmente. Completamente, qué irónico. Sí, la verdad que sí. Parte de la muerte. Es parte de la muerte, dos caras de una misma moneda. Me encantó. Jesús, muchas gracias, como siempre, un placer aprender y conocer con vos. A la gente le encanta, por eso hemos hecho esta segunda vuelta y seguramente vamos a hacer una tercera. Dale, los esperamos en el cementerio, son bienvenidos. Gracias, ya nos vamos a encontrar de vuelta.